Hola, hace poco Apple lanzó su última versión de iOS 7 al público y ya está disponible. De hecho, si aún no lo tienen, lo único que tienen que hacer es descargarse la última versión de iTunes 11.1, descargarse la su computadora, conectar su iPod y actualizarlo. Les tomará máximo dos horas entre que descargue y que se actualice. Y ahorita vamos a ver qué características trae. Ok, lo primero que notarán es el cambio que ha habido en el Locked Screen. Lo que van a ver es el nuevo número que ahora es con Helvetica. Y lo interesante es que ya no está la barra que había antes de Slide to Unlock. Ahora pueden hacer Slide, o sea, liberar el teléfono en cualquier parte o repetirlo. Pueden hacerlo desde el reloj o desde donde estaban. Y lo que les llevará al nuevo Springboard, donde verán todos los nuevos íconos. Y esto, de hecho, fue la mayor crítica a iOS. Muchos de los íconos todavía chocan bastante y todavía hay gente que demora en acostumbrar porque muchos de los íconos han cambiado su apariencia. Settings es un engranaje que no parece un engranaje, parece la boca mecánica del monstruo que se trago Boba Fett. Pero además de eso, en apariencia, a algunos les ha gustado, a otros no. Pero bueno, no podemos hacer nada acerca de eso. El otro gran cambio que van a notar son los folders, que ahora verán que solo son nueve por página. Pero la ventaja de esto es que al tener nueve y si tienen más de nueve en una sola carpeta, les crean nuevas páginas. Entonces esto, a diferencia de la versión anterior, te permite tener casi aplicaciones ilimitadas dentro del mismo folder. La otra y la mejor mejora que ha tenido iOS es esto, que es el Control Center, que es arrastrando de abajo hacia arriba. Por fin tienes tus controles de Bluetooth, Wi-Fi, no molestar, brillo, automáticamente subes y bajas. Por fin tienes la aplicación de linterna, no necesitas bajar una aplicación dedicada, ya lo tienes integrado. También tienes tu alarma, stopwatch, si quieres cronómetro. Y todo lo tienes simplemente arrastrando de abajo hacia arriba. Calculadora y cámara, que ahorita vamos a ver eso. La otra novedad se acerca de multitasking. Antes cuando tenías varias aplicaciones y hacías doble tap en el botón de Home, te salía una barra abajo. Ahora te sale esta serie, que son todas las aplicaciones que utilizabas. Y esto te permite hacer, en cierta forma, multitasking. Y la forma anterior de eliminar la aplicación era haciéndole X. Ahora lo único que tiene que hacer es arrastrarlo hacia arriba y automáticamente cierra la aplicación. También pueden hacer varias a la vez. Y simplifica mucho más las cosas. Está muy bien implementado. La otra novedad es la renovación del sistema de notificaciones. Ahora tienen tres tabs arriba. Today lo que te dice es qué cosas tienes que hacer, cómo está el clima, cuáles son tus fechas, cómo está la bolsa de valores. Acá en All te salen todas las notificaciones que te han llegado y cuáles te faltan revisar. Y además también tiene una novedad que las aplicaciones se actualizan automáticamente. Entonces, muchas veces el logo de App Store tenía un logo rojo. Ahora es probable que no lo vean mucho porque las actualizaciones, cuando estén durmiendo o estén conectados a Wi-Fi, se actualizan automáticamente. Otra cosa que tal vez se hayan acostumbrado en iOS 6 es tener la barra de búsqueda acá a la izquierda. Y como verán, en iOS 7 no existe. Y tampoco ni en la izquierda ni a la derecha. La buena noticia es que está en cualquiera de estas páginas. Simplemente arrastrando el dedo hacia abajo, ahí les va a salir la misma barra de búsqueda que siempre se han acostumbrado en iOS 6. Entonces, recapitulando. Si arrastran de arriba hacia abajo, van a tener sus notificaciones. Si arrastran en cualquier parte del medio, van a tener su buscador. Y si arrastran de abajo hacia arriba, lo que van a tener es el control center donde controlan el Wi-Fi y el Bluetooth. Y lo otro, doble tap y tienen el multitasking, el nuevo multitasking. Eso es. Las novedades en Safari lo que notarán es un rediseño en cómo está estructurado, sobre todo, la barra de direcciones. Ahora, cuando están scrolleando o viendo la página, lo que van a ver es que la barra no existe. Cuando suben, ahí recién la barra vuelve a aparecer. Y lo interesante es que ya se han unido tanto a la barra de búsqueda como, entonces, ustedes pueden buscar tech. Y automáticamente les va a hacer la búsqueda en Google. Entonces, no tienen dos barras separadas, solo tienen una sola. Y es mucho más limpio y todo está mucho mejor integrado. Ahora, las novedades en la cámara, van a ver, bueno, ahí puedes tomar foto como siempre. Pero ahora también, si quieren, arrastran su dedo hacia la izquierda y ahora pueden tomar video. O también, si toman muchas fotos en Instagram, ahora tienen este modo en forma de cuadrado o en forma panorámica. Simplemente arrastrando el dedo de izquierda a la derecha. La otra novedad también son los nuevos filtros. Entonces, todo lo que han usado Instagram, iOS ahora implementa estos nueve filtros que, como ven, en tiempo real automáticamente los aplica. Y ustedes pueden seleccionarlo automáticamente. Ok, ya vimos fotos y ahora vamos a ver música. La aplicación de música se ha cambiado considerablemente. Las canciones, o sea, la interfaz ha sido rediseñada. Pero como verán, ya no tienen la barra de arriba donde hacían scroll en su canción. La otra que también no sé si sabían, podrían, si su dedo es muy rápido para esto, pueden hacer así en el dedo y pueden regular lo rápido que buscan en la canción. Simplemente subiendo o bajando el dedo. Ok, eso ya estaba en otras versiones, pero esta es la nueva interfaz. La gran novedad y lo cual podría revolucionar el hecho de que ustedes tienen un dispositivo y no tienen espacio para música, iTunes Radio. iTunes Radio son estaciones de radio que Apple mismo proporciona. Y ustedes tienen directamente acceso al top 100 de iTunes o también a bastantes estaciones de radio como de pop, de artistas específicos. Yo tengo la radio de los Beatles. Y todo esto es totalmente gratuito. O sea, hay alguna publicidad adentro y funciona al igual como Pandora, pero Pandora no funciona en Latinoamérica. Entonces, esto que funcione automáticamente desde cualquier dispositivo iOS ayuda bastante. Y por último venimos a Siri, que ha presentado varias mejoras. No, no quiero decir nada ahorita. ¿En qué te puedo ayudar? Ah, mira, sabe mi nombre. A ver, ha mejorado su voz. Apple dice que ha renovado y que la voz ahora está en HD y ahora pueden también elegir la voz en nombre. Y pueden desearles nuevos comandos, por ejemplo, como... Sube el brillo de mi pantalla. De acuerdo, aumente el brillo de la pantalla. Activa Bluetooth. Bien, activé Bluetooth. Ok, y eso. Desactiva Bluetooth. O otra que muchas veces, activar no molestar. Bien, activé no molestar. Entonces, tiene mucha mejor integración con las configuraciones que también pueden ingresar automáticamente de ahí. Pero también decirlo es divertido. Otra también ha tenido algunas mejoras, por ejemplo, con su integración con... Por ejemplo, ¿quién dirigió Memento? ¿Cuál de estas es la que te interesa? Memento fue dirigida por Christopher Nolan. Ok, eso Google también ha tenido algo similar, pero bueno, ahora sí ha aprendido estos nuevos trucos. De ahí también ha mejorado un poco la forma coloquial. Y bueno, esto ha sido un vistazo rápido a las características principales de iOS 7. A pesar del cambio de look, la funcionalidad ha mejorado considerablemente y son mejoras que Apple le vio implementar hace tiempo. Por lo demás, si ya tienen un iPhone 4, un iPhone 4S, un iPhone 5, iPads 2, 3 o 4 o el iPod 3 de quinta generación, iOS 7 ya lo pueden descargar y está muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!